Naturalmente, efectivamente, los gallegos, así como están acá, están en Los Olivos, como en todos lados. Justamente la reunión con el general de trate de personas justamente explicaba esto, cómo están las coordinaciones criminales acá en los que están en el país. Buenos días, con gusto, por resolver cualquier tipo de preguntas. Sí, escuchaba de los últimos acontecimientos que hemos citado el día de hoy. Sí, efectivamente, el día de hoy hemos tenido la presencia policial en una buena cantidad, todavía es que unidades especializadas de la policía se han puesto a disposición del distrito de La Agustina, en zonas aledañas. Entendiendo que el día domingo inició una situación con una reunión de mototaxistas que se juntaron de distintos distritos, bueno, escuchando la denuncia, manifestaban que eran extorsionados por venezolanos en coros cupos. Y su voz de protesta, al final, se juntan y comienzan a caminar por las calles. Seguramente, ahí se desbordo un tanto, toda vez que, además, que encontraban, quitaran el vehículo, y en dos oportunidades, en la zona de San Luis, en la zona de Manzanilla, incendiaron estos vehículos. El día de hoy yo creo que la Policía Nacional ya ha tomado el control desde tempranas horas, hay una coordinación del señor alcalde con el comandante general, y las fuerzas policiales, en diferentes medios especializados, bueno, están en las zonas fronterizas, focalizados como punto de concentración, y también en los colegios, para garantizar las clases normales en los colegios. Señor Nieves, pero usted que conoce la zona, usted que está allí, camina, que es el gerente de seguridad ciudadana, ya había sabido que los gallegos están allí, que están extorsionando, que están pidiendo estos cupos. Ya lo habíamos visto nosotros antes. Trujillo es una ciudad que estaba martirizada por diferentes tipos de extorsionadores, grupos de extorsionadores que encima les ponían unas calcomanías hace años, ¿no? Recordará usted de estas noticias que se han dado, pero hace una década. Ahora hemos visto estas manifestaciones en el Agustino y en la Victoria. ¿Usted sabía que se trataba de los gallegos? No, mire, efectivamente, primeramente aclarando algo. La situación en el Agustino, nosotros no tenemos reporte de cobros de cupos, no tenemos denuncias, no tenemos en nuestro quehacer diario información de los motorizados. Pero usted ayer en el comercio ha dicho que en la parada los extorsionadores estarían exigiendo el pago de cupos que van desde 3 a 5 soles por vehículos. No, no, perdón. Lo que yo manifesté es que el cobro de cupos se está dando en la zona de la parada. Ya. O sea, usted me está preguntando del distrito. En el distrito no tenemos focalizado el lugar donde están cobrando cupos. Lo que están cobrando cupos, y eso por versión de los mismos mototaxistas, es que las personas que hacen el servicio mototaxi, que bajan del distrito del Agustino y llevan un par en común, que es San Pablo, el 28 de Julio, que es la zona de la parada, la zona de la Victoria, ahí están siendo extorsionados por organizaciones criminales, y en este caso son los venezolanos, ¿no? Y eso es lo que hacen al sentir. Naturalmente los afectados en este caso son parte de una comunidad de mototaxistas de la zona de la zona de la 7 de octubre, que es el Agustino. Ya, bueno, está bien. No importa en dónde los extorsionen, pero forman parte de su comunidad. ¿En algún momento le dijeron a usted que estaban siendo extorsionados por los venezolanos y estos venezolanos se presentaron como parte del tren de Aragua de los gallegos? Porque ahora lo que ha perturbado y ha, en realidad, prendido todas las alarmas es este video, que usted ya lo vio, y que se presentan como los gallegos. Repito, acá nos hemos focalizado en algún lugar donde haya venido una denuncia sobre extorsión o sobre el cobro de cupos. Lo que tuvimos conocimiento es el día que yo me reuní con los mototaxistas para ver qué cosas es lo que están solicitando, qué es lo que pide, manifiestan que sí están siendo víctimas de cobro de cupos en la zona de la parada. Entonces, se les pregunta si han hecho alguna denuncia, ¿hace cuánto tiempo tienen este problema? Manifiestan que ellos hace un mes aproximadamente están siendo extorsionados para que cobran un cupo y con una exigencia de pagar 10 soles diarios a los venezolanos. Han estado pagando y cansados ya de ello porque manifiestan que el trabajo no les da porque tienen que llevar para la casa, para el alquiler, porque están extorsionados. Entonces, por eso que se junten y alzan su voz de protesta. O sea, las denuncias no se registran por los mototaxistas, pese a que nosotros tenemos acá 117 fotos, perdón, vehículos formales en mototaxis y ese grupo de la zona de ferro que en estos momentos han sido extorsionados, en ningún momento se han apersonado a decir que tenemos este problema. El problema lo han estado llevando ellos durante un mes, como repito, y cuando nos damos cuenta de esto, la Policía Nacional ya comienza a tomar el control. Claro, no hay denuncia formal, no hay denuncia formal, entiendo eso, pero tampoco hay un acercamiento a los serenos, no han dicho nada, lo han llevado de manera clandestina. Así es, lo que sí, por ejemplo, bueno, yo siempre lo he dicho, y eso hay que reconocer, que en la zona de uno de los problemas álgidos que tenemos en el distrito es el tema de prostitución. El tema de prostitución está regentado por organizaciones criminales, que en este caso son los gallegos, porque yo participé en una reunión con un contrato de personas, bueno, participaron muchos gerentes, en la cual nos explotaban cómo habían copado estas organizaciones criminales en el tema de prostitución distinto a distrito. Y en nuestro distrito estaba encontrado efectivamente los gallegos, que regentaban todo este grupo de señoritas prostitutas, regentaban ellos, y eso sí ya habíamos hecho con los más, acá tenemos comunicación con personal de trata de personas para que haya el trabajo de seguimiento, de inteligencia y captura de estos individuos, toda vez que ellas no están solas, están con cafichos, están con proximitas, ¿no? Ese es el tema, sí, que nosotros podemos decir que sí, acá en el Estado están regentando gallegos en el tema de prostitución. Ah, bueno, entonces ustedes ya tenían conocimiento que los gallegos sí estaba en su jurisdicción, no es que este video los toma por sorpresa, es decir, los gallegos sí, de alguna manera, no en los mototaxis, sino en la trata de personas. Naturalmente, efectivamente, los gallegos, así como están acá, están en los olivos, como en distintos lados, ¿no? Justamente la reunión con el general de trata de personas, justamente explicaba esto, cómo están las organizaciones criminales acá en lo que están en el tema de esto. Pero es una situación que es prostitución regentada por una organización, y otra situación considero que es el cobro de cupos, ¿no?, que en estos momentos están afectando a mototaxistas, ¿eh? Sí, pero parece que son multitásticos, ¿no? Porque hacen varias cosas. Claro, por las redes, por ejemplo, estamos viendo que no solamente están los gallegos, están lanzando el tren de Aragua, diferentes organizaciones. Los gallegos pertenecen al tren de Aragua, pues. No, es una facción del tren de Aragua. Claro, pues, es una facción, claro. Es una facción del tren de Aragua, pero sale del tren de Aragua, pertenece al tren de Aragua, es el brazo armado, dicen, del tren de Aragua. Bueno, yo no voy a discutir esto, pero en la reunión que tuvimos, se inicia con el tren de Aragua, se divide el tren de Aragua por disputas entre cabezas, salen los gallegos, los hijos de Dios, y unas organizaciones que son venezolanas, pero que ya se ven por sí mismas, ¿no?, con sus cabecillas, ¿no? Bueno, ya, entonces, lo que está sucediendo en el Agustino ha hecho que se corten las clases, ¿hasta cuándo? No, primeramente no hay ninguna disposición de la UGEL, ninguna disposición de los directores, porque el día de hoy hemos participado con el alcalde en la visita de los colegios, y ha sido porque los mismos padres han optado por no mandar a sus hijos Ah, que no ha sido una disposición del alcalde, ¿no? Pero no ha sido una disposición del alcalde, porque yo decía, pero sí, el ministerio no lo ha dicho, ¿cómo el alcalde lo puede decretar? Ah, ya, entiendo, ya. No ha sido, es por el contrario, hemos ido nosotros a que las clases se den, porque estamos garantizando con el Serenado, la Policía Nacional, que todo debe estar en tranquilidad, ya los niños han perdido muchas horas de clases en esta época de pandemia, y no podríamos, ¿no?, permitir todavía una situación más. Es por ello que hemos salido a los colegios a pedir, pero hemos encontrado las opciones que los padres de familia han optado por no mandar a sus hijos antes de nada. Tienen miedo, pues, tienen miedo. Claro, naturalmente, entendemos eso, ¿no? Pero se ha tergiversado, entonces, la noticia en algunos medios diciendo de que el alcalde ha suspendido las clases. No es así, el alcalde está haciendo más bien, la municipalidad del Agustino está invitando a todos los padres que manden a sus hijos al colegio que ustedes garanticen, que están garantizando la seguridad de los niños. Y además los colegios no tienen nada que ver con esto, ¿no? No, nada, naturalmente hay temor a los padres, si ven, pues, que el grupo que están caminando por las calles, ¿no? Entonces, los padres tienen temor a que los hijos, en el momento que salgan, de repente son agredidos. Entonces, optan por no mandar a los colegios, ¿no? Sí, claro. Pero sí, oye, vamos a sacar un comunicado, ya debe estar el comunicado, donde estamos aclarando lo que se ha transversado, una situación de que el alcalde puede estar pidiendo que se suspendan las opciones. No habría una razón para tener una suspensión. Tenemos toda la fuerza policial. Aparte de ello, el día de hoy, el día de hoy ya, ¿no? No se ha visto ningún grupo, ni siquiera reunido, una preconcentración o concentración para que haga una marcha. La zona 7 de octubre, que estaba focalizada con el centro que estaban haciendo sus reuniones, hoy en día no se ve de nada, porque nosotros monitoreamos a través de nuestra cámara de video los lugares, los espacios donde recorrían estos señores para poder coordinar con la Policía Nacional posibles actos de vandalismo. Pero igual, lo que me imagino que ustedes quieren desde la municipalidad es la inteligencia, es ver de dónde ha salido ese video, es que se evite algún tipo de derramamiento de sangre y que se eviten las extorsiones. Definitivamente es así, ¿no? Toda vez que estos videos que han salido ya están siendo investigados, pasando la policía que corresponde, si corresponde a un diorreo vacío, ¿no? Entonces, la policía no está viendo este tema, que es netamente policial. Así como hemos visto en su momento, ha desbordado la situación de gestión municipal o de función propia del serenato, ¿no? Entonces, ha pasado a formar parte de un orden interno en la que ya tenía que ver netamente lo que es la Policía Nacional y nosotros como dentro de apoyo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a estar al contacto con usted para que nos diga si es que tienen algunas otras necesidades porque esto no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de los gallegos, del tren de Aragua y estamos totalmente conscientes. Ustedes no van a poder solos, ni siquiera la Policía Nacional puede solo ni con el presupuesto que les es escaso. Muchísimas gracias al gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Nieves de El Agustino. Muchas gracias por estar con nosotros.